La Unión Europea amenaza al gigante farmacéutico británico sueco AstraZeneca con acciones legales por los retrasos anunciados en la entrega de la vacuna contra la COVID-19. Esta debe ser aprobada en los próximos días, convirtiéndose en la tercera vacuna disponible en el bloque comunitario, pero el viernes anunciaba un recorte del 60% en el pedido para este primer trimestre por problemas de producción. Bruselas sugiere que AstraZeneca ha vendido las dosis prometidas a la Unión Europea a otros países. En los Países Bajos, la policía ha arrestado a no menos de 150 personas incursas en las violentas protestas desatadas por tercera noche consecutiva frente a nuevas restricciones que este lunes entraron en vigencia para contener la propagación del coronavirus. Ya está en marcha el segundo juicio político contra Donald Trump en el Senado, el primero contra un expresidente de Estados Unidos. El proceso empezará a partir del 8 de febrero. El congresista demócrata James Raskin leía el acta de acusación, incitación a la insurrección por el asalto al Congreso que dejó cinco muertos. Se responsabiliza a Donald Trump de incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio el pasado 6 de enero. El ejército chino llevará a cabo maniobras militares en el mar de la China Meridional, así lo comunicó este martes la Administración de Seguridad Marítima del país. Las autoridades emitieron un aviso de prohibición de entrada en una parte del Golfo de Tonkin, al oeste de la península de Leishou, en el suroeste del gigante asiático, entre el 27 y el 30 de enero. Sin embargo, no ofrecieron detalles sobre cuándo tendría lugar los ejercicios ni a qué escala. Para saber más, visite tfnoticias.com.